Música Quintana Roo cuenta con una vasta zona de selvas que desde sus orígenes es una cuna del nacimiento y hábitat natural de jaguares. Territorio que con el desarrollo turístico ha desplazado a estos ejemplares y donde la presencia del hombre ha invadido su medio natural. Grupo Experiencias Xcaret el cual ha desarrollado sitios de diversión en áreas selváticas como cenotes redujo los refugios para los felinos provocando poco a poco su extinción en el estado aunque conserva algunos ejemplares en cautiverios para su cuidado y protección. Sin embargo los jaguares buscan su libertad o bien no aceptan intrusos en su hábitat por lo que reaccionan de manera agresiva ante la presencia de los humanos. El reciente ataque de dos felinos a una persona en el parque Xenotes se suma a otros dos hechos documentados uno en el parque Xcaret y otro en Punta Allen. En noviembre del 2013 un aficionado grabó una escena donde un jaguar sale corriendo para devorar a un perro y otro felino a una tortuga en las playas de Punta Allen. En agosto del 2018 hallaron a una hembra de jaguar en una caverna de Chenses durante la época de verano, lugar donde asisten turistas diariamente. En esta ocasión no se puso en riesgo la vida de ningún visitante. El ejemplar fue entregado al personal de la profepa que luego de valorar al animal lo liberó en su hábitat natural. En otro hecho, en enero del 2019 se reportó al número de emergencia la presencia de un jaguar merodeando por las áreas selváticas del parque Xcaret, por lo que solicitaron la presencia de protección civil. Posteriormente la empresa informó que era parte de un simulacro que realizaba periódicamente para saber cómo actuar en caso que sea un hecho real. En un hecho más reciente, el lunes 27 de noviembre, se viralizó a través de la plataforma TikTok Imágenes cuando un grupo de turistas realizaba un tour por el parque Xenotes. Cuando escucharon gritos de una mujer, trascendió que los gritos provenían de una mujer fotógrafa que se acercó demasiado para tomar fotos a los felinos. ¿Qué es ello? Bien, muy��os. Oh, de dulce. Oh, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿The cara? ¿ conter deduc locos a las cablas? ¿No? Hasta el momento el corporativo no ha emitido ninguna postura al respecto. Soy Tony Salmerón para el Grupo Contrapunto.